Para los que no tengan nada que hacer este fin de semana y quieran salir, aquí unas recomendaciones. El estrés de la semana y la ciudad a veces pueden ser dañinos. Por eso les recomendamos una nueva técnica de meditación. Estamos hablando de la meditación de abrazos. Donde por primera vez, guiados por la precursora de la técnica, Sasha Cobra, tendremos la oportunidad de hacerlo de manera gratuita. Asiste este domingo a las 11 de la mañana al Foro Linkberg en el Parque México. Solo necesitas llevar muchas ganas de abrazar y olvidarte de todo. Para los que disfrutan del arte culinario y sobre todo la comida mexicana, pueden ir apuntando en su calendario ir este fin de semana al Festival del Chile Mole y Pozole y el Quesito. Lo mejor de todo es que no solo podrán disfrutar de estos deliciosos platillos. Profesionales de la cocina tradicional ofrecerán clases para aprender a hacerlos. Y para los que les guste también el diseño, se expondrán varios productos artesanales. Anímense, la entrada es libre. Este fin de semana también te recomendamos ir al teatro a ver la obra Cuerdas, que acaba de estrenar en el Teatro López Tarso. Donde Luis Roberto Guzmán, José María Yaspic y Osvaldo Benavides se desenvuelven en una historia donde tres hermanos emprenden un viaje para encontrarse con su padre después de 25 años. Una obra que aborda el universo masculino dentro de las relaciones familiares. Definitivamente una gran oportunidad para ver a tres grandes actores en escena. Pues, ¿qué le parecieron nuestras recomendaciones? La verdad, esto de los abrazos, a mí me encantó, ¿no? Como que está muy padre. Yo también. Abrazar para relajarte. Sí, exactamente. Y dices que además es gratis. Además. Exactamente. Además, yo creo que también esto te lleva mucho como de manera espiritual. O sea, digamos que ya llega el día. O sea, ¿qué es mejor que que te dieran abrazos gratis? Exacto, es para relajarte, pasarla bien y bueno, también el festival de comida, pues está padre y una obra de teatro que nada cae mal, ¿no? Que al final la estrenaron la noche fue el estreno de esta obra que dicen que está buenísima. Pues ahí está, muchas opciones nosotros. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.